Bien, en el mes de diciembre, junto con distintos funcionarios, todos los consejeros y consejeras escolares del frente de todos, estuvimos en el Congreso de la Nación, donde se iba a tratar el proyecto para la aprobación de distintas universidades nacionales en distintos lugares del país, incluso en distritos de origen radical. Sin embargo, juntos por el cambio, no dio quórum con una sesión realmente vergonzosa. Allí lo vimos a ritondo, a iglesias, gritando, golpeando los bancos, agucheando, insultando a la Presidenta de la Cámara con comentarios sumamente misóginos. Un verdadero papelón. Volvimos a fines de diciembre, donde nuevamente se iba a tratar junto con otro paquete de iglesias muy importantes para nuestras ciudadanas y ciudadanos. Tampoco dieron quórum y lo sorprendente es que en distritos como Saladillo, como decía, donde se impulsa una universidad nacional, tampoco sus propios diputados apoyaron el proyecto. Obviamente, el Frente de Todos promueve la aprobación de las universidades públicas. En Cañuelas, en particular, la Universidad de la Cuenca del Salado, tiene que ver con el proyecto productivo, no solo de Cañuelas, sino de toda la región. Y sería nada más y nada menos que la primera universidad nacional pública para nuestro distrito. Así que, por supuesto, las y los educadores, las y los vecinos de este distrito, estamos aquí apoyando porque queremos que los diputados de Juntos por el Cambio trabajen, aprueben estas leyes, aprueben las universidades nacionales, porque todas y todos merecen igualdad de oportunidades de estudiar. El apoyo al proyecto de las universidades, que se tendría que dar en diputados, también trae un mensaje para los funcionarios de Cambiemos. Por supuesto, porque sobre todo han venido aquí a Cañuelas, algunos representantes de Juntos por el Cambio, a prometer que se iba a apoyar el proyecto y, sin embargo, después no lo hicieron. Por eso es que les pedimos porque el proyecto de las universidades públicas de Cañuelas, de Seiza, de Saladillo, de otros distritos, de Las Madres, son para todas y todos, no importa la ideología partidaria. Y hay sectores políticos quizás distintos a nuestro que también comulgan con nuestras ideas. Por eso es que nosotros les pedimos a Juntos por el Cambio también de Cañuelas que promueva, que apoye este pedido para que Cañuelas pueda consolidar su proyecto que, insisto, es para toda la región y tiene que ver con brindar oportunidades para nuestras jóvenes y para todos los que quieran crecer en nuestro distrito. Y como también decimos, lo hemos sostenido siempre, que el desarrollo de Cañuelas como un polo universitario, donde no como nosotros que tuvimos que ir a otros distritos a estudiar, podamos estudiar acá, encontrar nuestro trabajo y quedarnos. Y este es un poco el corazón de nuestro proyecto político, ¿no? Bien, por último, ¿cómo es la agenda de la Cámara de Diputados? ¿Cuál es la fecha más cercana que se especula o se desea para que se trate de estos proyectos? Y esperemos que sea en las primeras sesiones que esto se pueda tratar, que invitamos a las y los representantes de los otros partidos que reflexionen y que entiendan que esto será a largo plazo también un beneficio para todos y todos los ciudadanos. Así que esperemos que en las primeras sesiones pueda tratarse este proyecto y que tengamos muy pronto la Universidad Nacional y Pública en el distrito de Cañuelas. Bueno, primero decirte que para mí es un día histórico en Cañuelas, que toda esta comunidad se haya organizado en función de una foto que implica el compromiso de todo el territorio de Cañuelas en un proyecto que es el proyecto de la Universidad de La Cuenca, que es para la región. Nosotros, vos sabés que muchos años he sido director de la unidad académica Estrada, que es una de las escuelas tradicionales, históricas del distrito, y que la educación superior ha sido siempre un bastión, pero sin lugar a dudas hoy en el siglo XXI hace falta una casa de estudios que pueda tener los tres pilares que tiene toda casa de estudios universitaria. Primero lo curricular, lo académico, que forme profesionales para el siglo XXI, en el siglo XXI, y luego dos pilares que son la investigación y la extensión. Desde ese lugar, cualquier proyecto que venga al territorio y que pueda relacionarse con la investigación en el territorio, lo que sucede en el territorio, siempre debe ser bienvenido. Por eso la verdad que uno no entiende cómo hay diputados que no apoyen la posibilidad de que esto se trate en el recinto, porque la verdad que la investigación es lo que hace mover el conocimiento y sobre todo un conocimiento situado. Por otro lado, la extensión, que también es uno de los pilares de la universidad, que es la posibilidad que tiene el claustro universitario, estudiantes, docentes, no docentes, de relacionarse con la comunidad, de abrir las puertas de la universidad a aquellos que nunca transitaron por ella, y también para los propios estudiantes y profesores. Como decirte, este proyecto universitario que va a tener su sede en Cañuelas, porque yo sé que se va a dar en algún momento, porque hay una comunidad organizada que busca justamente que esto se pueda dar, va a llevar adelante la acreditación de futuros profesionales, pero también la apertura a otros lugares y sectores de la comunidad que están deseosos y gustosos del conocimiento. Y además un conocimiento situado en una región como la Cuenca Alta del Salado, que hoy necesita esta casa de estudios para formarse y para pensar en estos chicos y chivas que transitas por nuestras localidades, en pos de buscar un futuro, un futuro profesional con chicos y chicas que se formen en el siglo XXI y que puedan forjar ese futuro que todos queremos. Bien, por último, usted tiene larga trayectoria con la educación en Cañuelas. Usted, con el paso del tiempo, vio una demanda creciente respecto a las universidades y respecto a eso, ¿qué impacto tienen las familias y en las personas que concurren a ellas? Bueno, hay estudios realizados por el Ministerio de Educación de Nación donde los chicos y chicas, muchos son primera generación de estudiantes universitarios. Por lo tanto, uno puede observar en esas familias el salto cual y cuantitativo respecto a lo que implica tener un profesional en la familia. Entonces, desde ese lugar, tener la educación como una posibilidad, como decía Marisa y Gustavo, de igualarnos y tener esa oportunidad de llevar la sociedad también para adelante, familiarmente y lo que implica para los chicos y chicas que estudian. Por otro lado, decirte que nosotros también desde la unidad académica fuimos en algún momento sede de la Universidad de Lomas de Zamora, forjamos con el municipio la posibilidad de que muchos estudiantes continúen en carreras universitarias que Marisa y Gustavo se transformaron en un pueblo casi universitario con convenios con distintas universidades. Por lo tanto, tener la posibilidad de tener una casa de estudios para los chicos y chicas sería un salto fabuloso para la sociedad cañolense y para toda la región. ¿Qué tal? Primero, buenas tardes. Y realmente una convocatoria muy importante y una convocatoria que muestra la necesidad que tiene toda la gente y sobre todo el pueblo cañolense que siga avanzando en este distrito todo lo que ha sido la educación que desde el gobierno de Gustavo Arrieta y Marisa Fassi ha florecido en Cañuelas, haciendo del gobierno nacional y el gobierno provincial nuestro tenemos nuevos jardines, nuevas escuelas y universidades sobre todo que ya tenemos y pensamos seguir teniendo como la de la cuenca del salado que es un sueño dado de todos nosotros y que sabemos que están hasta los fondos porque nuestro gobierno es nacional y popular y ha dado los fondos educativos y Marisa y Gustavo han luchado por esto muchísimo y no se está podiendo llevar a cabo por la desidia de lo que es la oposición. Nosotros creemos que la educación no puede tener partido político porque la gente que va a ir a las universidades como la que va a todos los servicios educativos no tiene una afiliación política tiene nada más que una afiliación de ganas de aprender, de salir adelante, de mejorar la calidad de vida y que Cañuelas sea cada vez cabeza de región como sigue siendo y que cada vez vayamos adelante. A mí está exacto de ver a tanta gente, niños pequeños, gente joven, abuelos, todo me parece maravilloso, todos comprometidos con la educación pública. Esto es lo que necesita nuestro gobierno. Salud pública, educación pública y seguridad pública. Con eso nosotros siempre hemos salido adelante. El gobierno peronista siempre ha salido adelante. Bien, Marta, por último, esta actividad tiene un tinte de apoyo hacia el proyecto pero también tiene una demanda hacia la oposición. Por supuesto, la demanda de que vayan a trabajar porque al no dar quórum no se puede tratar el proyecto. O sea, los que dicen que van a querer la educación, que la gente tiene que preparar, están preparando un campo orégano para que nuestros jóvenes no puedan seguir adelante y para que la gente que realmente no puede pagar una universidad privada, como pueden ellos seguramente que compran los títulos en las universidades de distintos lugares, que sabemos bien que se ha hecho así, que la gente común, todos los habitantes, los vecinos, los compañeros de todos lados, los compañeros, todos, los hijos de vecinos de Cañuela y de toda la región, porque acá vendrían de todos los distritos vecinos, puedan tener una universidad nacional pública. Bueno, eso es no querer el progreso del pueblo argentino. Y la gente lo tiene que saber, porque en las urnas también se juega eso. Se juega el progreso a través de la educación de todo lo que es el pueblo argentino, el pueblo bonaerense y el pueblo cañuelense. Y vamos a salir adelante y la vamos a obtener y va a ser el logro nuestro. Estamos en un año electoral y son distintos proyectos políticos. Son los proyectos políticos para que la gente sepa quién es quién. Porque después hablando todo el mundo promete, dice, sí, nosotros queremos mejorar esto y lo otro. Pero cuando hay que ir a los hechos concretos, que es concurrir a un recinto, levantar la mano, trabajar y dar el ideal debate, si no están de acuerdo, debatir. Pero directamente no van, como no dando la importancia a algo tan fundamental como es una universidad pública. Así que nosotros estamos muy felices con esta convocatoria. Marisa y Gustavo logran este tipo de cosas. Y todo nuestro gobierno, todos los funcionarios logran, estamos todos comprometidos, del primero al último militante, todos y a todos los vecinos que hoy no vinieron y que cuando vamos por la calle nos apoyan. Y que están firmando las planillas pidiendo la Universidad de la Cuenca del Salado. Bueno, principalmente formar parte de un reclamo que es justo para la comunidad de Cañuelas, para todos los vecinos y las vecinas. La Universidad Pública, la Universidad Nacional es una parte muy importante para el crecimiento de una ciudad y sobre todo evita el desarraigo de todas aquellas personas que quieran formarse y que quieran seguir estudiando a nivel universitario y que tengan que trasladarse grandes kilómetros para poder hacerlo. Y que lo puedan hacer en su ciudad, la verdad que es invalorable para toda la comunidad. Es algo que no se puede medir. La verdad, en cuanto a mi experiencia, yo soy docente universitario de la Universidad Arturo Jauretche. Es una universidad nacional que está situada en la ciudad de Florencio Varela. Y también cuando comenzó el proyecto de la formación de la universidad, fue muy cuestionado por muchos sectores. Pero rápidamente la universidad fue teniendo cada vez más alumnos. En el primer año tuvo 3.000 alumnos y así hoy, tras 10 años ya de establecida en la localidad de Florencio Varela, es una universidad, ha llegado a los 20.000 alumnos con muchas generaciones de egresados que son primera generación de universitarios en su familia. Como también la mía. Mi experiencia es, yo soy el primer universitario, egresado universitario en mi familia. En mi caso como médico, con el título de médico. En una familia de trabajadora. Que bueno, a mí me tocó hacer el sacrificio de viajar desde la ciudad de Florencio Varela hasta la ciudad de La Plata, en forma diaria. Y sé muy bien qué significa para una familia hacer el sacrificio económico y también de organización de familiar para que un chico pueda ir a estudiar. Y que no solamente los jóvenes regresados del secundario, sino también todo adulto que decide hacer una carrera universitaria, una tecnicatura o cualquier otra carrera de nivel superior que lo pueda realizar y para eso tiene que ser accesible para las personas donde viven. Bien, ¿hay entonces expectativas para que este año Cañuelas como proyecto sea ciudad universitaria? Esperemos que sí, esperemos que el proyecto se lleve adelante. Obviamente sabemos que ese proyecto luego tiene sus etapas, pero que se ha concretado con una reglamentación donde se decrete a la ciudad de Cañuelas como sede de una universidad nacional. Luego comenzarán las etapas de crear los espacios, todo lo que se necesita para que eso se lleve adelante. Pero bueno, esperamos que eso suceda tanto en este año como en el año venidero que también sabemos que necesitamos por lo menos que para un proyecto de este tipo un año, un año y medio para llevarlo adelante. 500 egresados de carreras universitarias que han podido seguir toda su carrera en Cañuelas. Hoy el proyecto ya tiene despacho en la Comisión de Educación y le estamos pidiendo a los diputados de Juntos por el Cambio ni siquiera que lo voten, sino que se sienten y nos den quórum para poder tratar este proyecto y que nuestra universidad, el derecho que construimos entre todos a tener una universidad para nuestros jóvenes encuentre su curso y podamos avanzar en la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado. Estas peleas a veces llevan tiempo, es fácil destruir, es mucho más difícil construir. Nosotros necesitamos ser difusores de esta idea de tener una universidad nacional acá en Cañuelas. Dijimos hace muchos años y por ahí anda el doctor Cerrudo que si ganaba Macri, el hospital no lo iban a abrir. Y estuvieron en el hospital 4 años cerrado y se llevaron un angiógrafo que este gobierno está licitando y está recuperando para todos los vecinos y las vecinas de Cañuelas. Entonces, nada, esta pelea va a durar, vamos a comenzar en el mes de marzo. Ya arrancaron los compañeros de Volveré para quienes pido un aplauso. Empezaron a juntar firmas para hacerles llegar a los diputados este llamado de la comunidad de Cañuelas a que se sienten y den quórum para tratar el proyecto de tener una universidad en Cañuelas donde nuestros nietos, donde nuestros bisnietos puedan realizarse, puedan soñar con ser y puedan seguir una carrera universitaria. Esta es la esencia de este reclamo que hoy está presentando la comunidad de Cañuelas para que aquellos que les pagamos, que les gusta más ir al lago escondido que sentarse en la Cámara de Diputados, se sienten y den quórum para tratar el proyecto de Universidad Cuenca Alta con sede en Cañuelas para toda la región. Nada más que eso y muchas gracias por acompañarnos. Este es un reclamo sin distinción. Gracias a los profesores de la escuela secundaria, a los directores, a los consejeros escolares, a los concejales, que todos sientan la presión de la comunidad para tener nuestra universidad. Nos ganamos ese derecho y tenemos que seguir construyendo porque esa es la forma de construir futuro. Tener en Cañuelas una universidad para toda la región. Muchas gracias a todos y a todas. Venimos acá, como dijo un gran compañero, en búsqueda de un sueño. Un sueño de cada uno de nosotros. De que nuestros pibes, pibas, trabajadores y trabajadoras puedan venir a su universidad. La Universidad Nacional de la Cuenca del Salado en Cañuelas. Y lo vamos a lograr porque acá hay militancia, compromiso, amor, sueños. Sueños que compartimos con Cristina, con Néstor, con Máximo. Y debemos seguir levantando esas banderas. La de la educación, que es realmente la que nos permite igualarnos. Así que gracias por el compromiso, gracias por la militancia de siempre. Y lo vamos a lograr con amor, con compromiso, con empatía y con mucha lucha. Estamos acostumbrados a eso, así que para nosotros esto es una fiesta. Y vamos a seguir levantando estas banderas y pidiéndole a la oposición que haga lo que tiene que hacer. Trabajar, que para eso se le paga. Trabajar y legislar para nuestra comunidad. Disculpen, soy un pastor. Y me debo a la comunidad, al pueblo, a las personas, en todos los rangos. Pero quiero decirles una cosa. Yo estudié en una escuela industrial que hizo el general Perón en Huincar Renancó, en el sur de Córdoba. ¿Y saben qué? No había escuela secundaria. Yo vivía muy lejos, 600 kilómetros vivía. Y estaba internado, gratis, comía, me educaba y tenía la formación. Y gracias a esa escuela, gracias a esa escuela pública, creada por una persona que tuvo una visión superior y que nos trajo y nos puso en el punto de que hoy yo, gracias a Dios, a los 84 años, puedo disfrutar de una vida tranquila, de trabajo, de compromiso, pero siempre pensando cuál fue mi origen y cómo pude llegar. No por un esfuerzo propio, sino porque había una comunidad, porque había personas que sabían que había posibilidades. Gracias a Dios, porque Él siempre estuvo cubriendo mi vida. Gracias, Dios los bendiga y a luchar.